Muy buenas a todos, aquí Freakor comentando y estamos en Minecraft, tú eres Herobrine, capítulo 12 ya. Y siento no haber podido grabar antes, pero he estado liado con exámenes y tal. Estuve jugando de vez en cuando un poco para ir avanzando yo, pero tampoco había nada así en especial que enseñar. Como podéis ver me he quedado en esta casa. No, espera, comida, 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 pan. Bien. De hecho hay una especie de huerto que todavía no está, o sea, por ahora hay seis. Aquí tengo árboles del mod, ahí hay otra casa que no tenía casi nada. Aquí hay un stick. Joder, si es que está lleno de creepers. Vale, no suelta nada. Vale, es que hay dos. No huyas. No. Joder, hostia. Vale, este tenía un alma de esos. Genial. Vale, el arquero es esa... Eh, no. Acción evasiva. Muere. Vale, este tío es tonto. Se empieza a dar con el cactus. Te voy a acabar matando igualmente. Toma dos almas. La verdad no sé para qué quiero esto, pero... Me lo llevo. Pues por aquí, mismamente. Otro. Ahí no puedo. Ok. Ya que estamos antes de que se haga de día. Aquí con la del minimapa veo ahí una cosa muy rara. Que no me acuerdo qué era. Menos mal que las arañas son aliadas, porque joder. Con las que se spawnean. Vale, pues... Ah... Hostia, ¿cómo? ¿Para mí qué? Esto lo cabe yo. O me caí y lo cabe para salir. Bueno, se está haciendo de día, así que... Vamos a lo importante. Vamos a lo importante. Qué bueno. Qué bien. Empezaríamos bien el vídeo ya muriéndonos. Bueno. Anda, gracias. Bueno, pues he hecho esta cueva. Por aquí no... No he explorado. Iba a decir, no hay mucho. No lo he explorado directamente. Bien. Conseguí bastante dinamita. Todavía me queda algo. De un templo de esos más que encontré. Por aquí no hay nada, ¿vale? Esto lo dinamité un poco para... Que no fuera tan coñazo estar cavando. Bueno, pues parece que lo había dejado para después porque parecía que había poco. Y en la última explosión encontré esto y... Un túnel. Así que... Vale. Vamos a explorarlo. Carbón nunca está mal. Si al final la serie acaba siendo larga y me hago... Encantamientos, viene bien la experiencia. Y en la primera empresa. ¡Excelzung! ¡Mauravancia! Aquí hay una esperanza... ¡Oh, bueno! ¡E sal, bueno! ¡ donít, vale mal! ¡Soy un parceroso de alguien! Bueno, ya que no está pasando nada, aprovecho para decir que intentaré hacer más vídeos, por lo menos uno a la semana, pero si siguen mandándome semanas y trabajos como han hecho esta última semana, no podré grabar. Bueno tío, el puto carbón me está haciendo agujeros, luego me voy a estar cayendo. Bueno, pues nada, dos niveles sacados a base de picar carbón. Bien. Joder, que susto me ha dado el hijo de puta. No sé qué coño era. Cofre me lo llevo. Bien. Pues piedra, digo, marena. Y roca voy a llevar aquí. Entonces. Vale, si tú te bloqueo. Pongo a acabar un poco de esto porque... Primero, así el camino más grande. Y segundo, hasta que acabe de cortarse eso, si se corta. Y, de paso, los que no se convierten en pedernal me sirven como objeto inútil. No, prefiero perder la tierra. Lo colocamos aquí. Aquí. Puto zombie, qué susto me da. Vale. Bien. Y ahora aquí. Y romperé esta. Ahí. Bien. Y esto ya... Venga, coño. Pues ya estamos. Venga. Otra cosa que comentar. Que a veces, pues este mod estar jugando tanto, pues se acaba aburriendo. Así que si... Si me podéis pasar vosotros direcciones de mods que descargar y podría probar a instalármelo. Y según vea, pues... O hago otra serie o incluso lo añado a esta. O hago... Una review. Bueno, tengo pensado que este capítulo, a lo mejor luego lo subo en dos partes. Como he estado tanto tiempo sin grabar, pues... Bueno, pues como decíais, ha cortado. Tengo pensado que después de tanto tiempo sin haber estado grabando, pues... Que este sea de 40 minutos. Esa piedra verde... Es nueva para mí, la verdad. O sea, nunca la he visto. Creo que era esmeralda. Bien de puta. Putas de araña de los cojones. Cómo las odio. Puto agujero. What? Esto me sirve por si luego... Estar bajando otra vez a la cueva andando. O aquí ya directamente habiendo bajado para moverme a través de la cueva. Si me pongo a construir cosas con... La redstone y tal. Porque esto va a estar andando todo el día. Y ahora es corta la cueva. Pero si luego empieza a ser más grande... Será un coñazo. Me vendría bien la dinamita. Pero... La he dejado abajo. Esto me rompo. Vamos a explorar. Tengo hacha... Tengo hacha... Pues... Entonces... Aquí tengo que subir con los otros. Bueno. No sé hablar. Tengo que hacer... Tengo que hacer un puto cazador en una puta cueva. Y además... Es un cazador con retraso porque no me ataca. Otras... Veinte flechas. Toma. Toma. Vale. Bueno, las mierdas estas no sueltan flechas. ¡Hijo de puta! Venga, hay un creeper. Venga. ¡Ah! ¡Ese creeper! Lejos de mi metal. Hierro. ¡Joder, macho! ¿Qué coño? ¿Que estabais haciendo aquí una fiesta o algo? El que faltaba. Está intentando correr, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos! ¡Qué mierdas! Encima de que... Le ayudo. Venga. Índica secreta. No. Índica secreta no. Bueno. Torcha. Y adiós. Supongo que si rompo... Agua. Oh, manco. Esto parece sitio... Para que salga un slime. Todo esto. No. No, 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 no. En normal se queda. Que es difícil meter mucho. Hijo de... A ver, una cosa. ¿Que lo puedo plantar aquí? No. Lo que puedo hacer es una de crafteo. Este va a ser como punto central de la exploración. Bien, vale. Eh... Necesito antorchas. Antorchas. Todas. Roca. Y me quedo sin... A ver, a ver, a ver. Vale. Sí, ya. Puto cerebro. No funciona. Oh. Pues... Sí, voy a hacer una... Una huerta... Sin sol. Bajo tierra. Oh. Oh, no. No. ¿Qué coño? ¿Qué coño pasa aquí? Bueno. Vamos a esto. Oh. ¿Qué? 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 No. Vale Y me voy a tocar el agua a las pelotas A ver, necesito que llegue agua, pero A las plantas Bien Opa Pues no comeremos esto Coño Que no saben ni colocar una puta antorcha Hay que picarlo Bueno, también os decía que con el aburrimiento y tal del mismo mod siempre que otros juegos, además de mods, también podéis recomendarme Y eso ya, como lo veis más cómodo por comentario aquí abajo del vídeo o mensaje privado, que no sé muy bien cómo va eso aquí en Youtube Bueno Yo creo que de los siete, no, seis niveles que he subido aquí Cuatro han sido por picar carbón Oh, madafaka Bien, 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 bien Dame más carbón Dame más carbón Más carbón Dame más carbón 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 Para picar, claro que sí. Para cortar un poco de las construcciones estas. Por ahí arriba no hay nada. Aquí tampoco. Creo que se está cortando los 10 minutos, pero... Me ha parecido que esta vez se ha cortado un poquillo antes. No sé, luego lo comprobaré. Si no, ya iríamos por el... Creo que ya vamos por el minuto 20. Quiero hacer cosa de 40 minutos. Entre media hora y 40 minutos. Pues la verdad... Subir vídeos largos. YouTube y menos mal que ahora tengo conexión buena. Es una cosa pesadísima. Y encima si... Quieres jugar a juegos en línea. Mientras tanto no puedes. Tío, puta cueva. O sea, está llena de aguj... Mira, vale. Vale. Así. Bien hecho el agujero. Bien, 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 bien. ¿Qué hay aquí? ¿Por qué hay una antorcha ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me parece que hay un nido de tedarañas? Por detrás, aquí no, eh. ¿Por qué las antorchas están tan mal colocadas? Cago en la puta. ¿Les cuesta colocar una puta antorcha bien? Ah, vale. Ah, vale. Otra antorcha mal colocada. Bueno, o booveada, como sea. Tum, tum. Ya sabes lo que va a pasar. Espera. No, tío, no, no, no. Es tonto. Por aquí puede huir. Y va por el otro lado. Técnica secreta. Mira, hay otro Steve. Ni, ni, no, ni, no, eh. Tío. ¿Es que hay un zombie o es que el Steve ahora se va de zombie? Ni, ni, no, ni, no, ni. O sea, es una puta cueva. Tampoco vas a lograr nada huyendo. Eso para que... Para que sepa. Sepa. Que haya ido por ahí. Estas cuevas me metería el Tumeni, por ejemplo, que ya lo tengo instalado. Y las reventaría. Por tocar los cojones con... Mira, hay el creeper. Explota. Explota, me explota. Que explote. Explota, me explota. Meto. Tío, o sea... What the fuck? Boom. Experiencia gratis. Experiencia gratis. ¿Por qué cuesta tanto subir este nivel? ¿Por qué los niveles son exponenciales? ¿Por qué no pueden tener todos el mismo coste? Eh, eh. Están los huevos de picar carbón. 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 Oh, oh, un pico de hierro, que bien me viene ¿Qué es esto? Tío, quiero encontrarme algo en la cueva Si no, tendría que estar otra vez buscando un poblado La verdad, prefiero encontrar cosas en la cueva Y después, si eso, meter con el too many items los objetos Y ya está Y así haríamos la... La revisión del mod, digamos De review ¿Qué? Tío, tío Mira, paso... Me da igual que se me rompa, o sea... Entre el hierro que estoy sacando ¡Uh! La primera vez que digo hierro en vez de metal Vale, la última vez que pico, sí Vale Vale ¿Qué si no tengo que gastar una antorcha? Por afuera Otro O sea, no, no lo voy a picar Paso Bueno Llevo unos 90 de... Llevo unos 90 de carbón Retraso A ver, solucionado ¿De dónde coño? Putas cuevas Putas cuevas inundadas Putas cuevas Me he perdido No me gustan las cuevas Manufaca Va, ahí se queda Tengo mucho carbón Wow Mierda La verdad, prefiero no salir al vacío En ningún momento En ningún momento ¡Vale! ¡Vale! Oh mierda Se me corta ahí Estando Venga coño ¿Sí? Vale sí lo he parado allá No ¿Qué coño? No 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 Rest on Motherfucker Motherfucker Ehh 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 Bueno Esto es lápizla azul Sí Vamos eso creo Sí lápizla azul Rest on Joder Esto sí que da experiencia No como el sucio carbón Creo que lo he empeorado Creo que lo he empeorado A ver Uh Bien Una Ya decía yo que pensaba que tenía más roca Bien Vamos por el agua No puto agua No me No Sería putos líquidos Vale La verdad es Vale Cataplas Vamos a ver 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 Tampoco es que lo hayamos arreglado 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 Baja. Puta lava. Es peor que el puto agua. Bueno. Venga, vamos. No, 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 que se va a cortar el vídeo. Que se va a cortar el vídeo justo ahora. No. Coño, 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 coño. Muere, 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 muere. Muere, 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 muere. Bueno, pues este... Joder, qué susto. Este ha sido el especial doble de capítulo 12, que dura como dos capítulos. Así que me voy a quedar aquí en la entrada de este lugar. Y en el próximo vídeo, pues entraré a explorarlo. A ver qué tal sale. Así que... Ya que tenemos esto, voy a aprovecharlo. Dejarlo aquí. Bueno. Si os ha gustado, comentar, darle a like, suscribirse. Si no, aún así, con verlo, la verdad es que me sienta bien el hecho de decir, alguien me ve. Si hiciera los vídeos y nadie me viera, pues... A lo mejor os seguiré haciéndolo porque me entretengo, a veces. Pero... Que viene bien el ánimo de decir que sirve para algo y tal. Bueno, pues... Esto es todo, así que... Hasta otra. Adiós.